¡Un, dos, tres, más! Los precios de tus marcas Controlan a tus hijos Gente tan deprimente Ventura de un suicidio Más nutrientes de tu alma Tocos nadie en el alma Idiotas de gimnasio Hijos en las playas Es lo más peligroso Un imbécil con las gallas Ser parte del sistema Es ser parte de la plaga Un toro de concurso Ahora se peina cresta Se compra un patin caro Y no se atreve No se atreve a bajar vuestras Más nutrientes de tu alma Controla de alarma Idiotas de gimnasio Y chorros en las playas Es lo más peligroso Un imbécil con las gallas Ser parte del sistema Ser parte de la plaga Ser parte de la plaga Idiota de gimnasio Y chorros en las playas Y chorros en las playas Es lo más peligroso Un imbécil con las gallas Ser parte del sistema Es ser parte de la plaga Idiota de gimnasio Y chorros en las playas Y chorros en las gallas Y chorros en las playas Es lo más peligroso Y chorros en las playas Y chorros en las playas Gracias.